Muy buenas a todos, soy Pablo Cabezali de Cenando con Pablo, lo único estable en mi vida es el hambre y hoy os traigo un vídeo en el que voy a hacer una comparativa de las mejores tortillas del supermercado Aquí tengo una selección de 6 tortillas que he encontrado en supermercados próximos a mi zona y os voy a contar mis impresiones, que tal están de precio, textura, sabor, merece la pena comprarlas y más cosas que implican este tipo de productos envasados que personalmente no he comido nunca y no sé que voy a encontrar Las marcas que he cogido son Palacios, Alcampo, Carrefour, El Corte Inglés, Día y Mercadona Como bien sabréis hay una considerable variedad de tipos de tortillas de patatas en el supermercado Mis favoritas son aquellas que llevan sí o sí cebolla y tienen esa textura jugosa característica de la tortilla de patatas Por tanto voy a ir para la cocina y elaborarlas lo más jugosas posibles respetando las indicaciones del fabricante en la parte trasera Es decir, nada de microondas y todas con sartén a fuego medio Y nada, vamos a empezar esta comparativa ¡Acompáñame que me promete! Empezamos comparativa con la tortilla de patatas de la marca Alcampo Un formato de 600 gramos y 2,05 euros que nos dan un total de 3,42 el kilo Vamos a darle un tajito a ver qué tal está Así un poco a priori, comentaros que me gusta bastante ese cromatismo Vamos a entrar en vocablo particular que os gustará ver en las críticas El cromatismo que tiene por encima La verdad es que son tonos dorados, amarillentos, bonitos Y me agrada que no esté calcinada por fuera porque hay alguna que ya veréis Así que nada, vamos a cortar lo que sería un pinchito Y ver qué tal está, deciros que como he prometido antes las he elaborado jugosas Ya empezamos mal porque hay que hacer fuerza en algún punto Eso no me va mucho Y bueno, ya tenemos el pincho listo Vamos a ver qué tal está Comentaros que los colores ya dentro me parecen muy claritos Asociar la tortilla de patatas a unos tonos algo más intensos Y el bocado manda Qué sensación más rara, será porque no recuerdo haber comido nunca este tipo de tortillas Y estoy acostumbrado a las clásicas, la que te hacen en un buen restaurante La que nos preparan nuestras madres, nuestras abuelas Y aquí percibo una patata a la que quizás le falta un poco de cocción Porque está dura y es como un poco densa y muy brusca a la hora de un poco de diseccionarla Y luego el sabor me ha llegado un toquecillo ácido que no es agradable Tampoco os voy a decir que está malísima porque no sería cierto Pero, joder, como es esto lo que me esperaba comparativa Vamos, no voy a ir a probar ninguna La patata se hace un poco dura Y la percibo seca Ya, no me convence Descartada Vamos con la tortilla de patatas de la marca Palacios Marca que yo no conocía Pero descubrí en mi comparativa de las pizzas Que te dejo por aquí arriba Las mejores pizzas del supermercado Y esta en concreto lo he encontrado en un formato pequeño De 300 gramos que cuesta 1,99 casi 2 euros Pero existe un formato de 650 gramos Que nos da un coste el kilo de 5,92 Vamos con ello La verdad es que he pensado en ir a por una barra de pan Para acompañar cada pinchito de tortilla Pero me he dejado tonterías He dicho, la tortilla tiene que estar buena de por sí Y ya si eso el pan es un extra Así que bueno, veamos tortilla de casa Palacios Percibo sabores Que denotan que es una tortilla envasada O sea, no colaría por una casera Pero comparado con la previa Me está sorprendiendo, la verdad La patata está perfecta Desde luego que perfecta Tiene el sonidito cuando la muerdes ¿Vale? Pero tampoco es un pedrolo Que a veces ocurre La cebolla se hace notar No tiene nada que ver Con una tortilla decente de un restaurante Pero como veis Tampoco me importa carmela Tortilla de patatas De la marca Carrefour Formato 600 gramos 2 euros Y 3,33 el kilo Veamos si es la favorita Eso sí, antes de empezar Os quiero comentar una anécdota Tengo la manía de comentaros Transmitiros Posturear Absolutamente todo lo que hago Y me gusta daros adelantos Del contenido que está por venir Por tanto Si quieres saber próximos vídeos No olvides suscribirte Y activar la campanita Total ¿Qué me ha dado por subir? La foto de las tortillas A la historia de aquí de YouTube Y bueno La de Carrefour La ponéis Vamos Mal no Lo siguiente Por tanto No voy a hacer que me condicione Pero Si tanta gente habla mal de algo Algún motivo tendrá Vamos a ver si está en lo cierto Os daré razón Os lo daré Antes de daros mi valoración Hay un detalle que he emitido Y considero que es importante Esta pizza No es para nada compatible Con gente como yo Que vive constantemente Con prisas Con estrés Y con agobio ¿Por qué? Porque para hacerla Hay que estar 5 minutos por lado Es decir Sacar la tortilla del envase 5 minutos 5 minutos Por tanto Lleva mucho tiempo La previa que hemos comido de palacio Es un minuto por cada lado La otra creo que ha sido 2 minutos La diferencia es considerable ¿En qué se aprecia Que esté más tiempo? Por dentro diría Que está un poquitín más jugosa Y a más temperatura Pero me llega una acidez O sea Una acidez Que Eso Eso no es tortilla de patatas O sea Vino un extranjero aquí a Madrid Y probo una tortilla de patatas así Y si hubo una impresión Vamos Que no Que no No creo que sea la correcta Voy a probar un poco más A ver si me autoconvenzo De que es cierto Que no es para tanto ¡Mmm! ¡Cómo mal! Nada, jupilas ¡Qué cosa más mala! Jue Me dicen que ha sacado Cada y me lo creo Señora de Carrefour ¿Cómo sacáis esto a la venta? ¡Qué horror! Pues esta vez Y lo cierto Por cierto Importante En el propio envase De las tortillas Recomiendan echarle Una gotilla de aceite A la sartén Para que no se quede La tortilla muy reseca Y yo le estoy echando este De la marca Verde Oliva Esmeralda Que es un aceite Que me enviaron aquí a casa Y da un toque perfecto A los platos Así que a ver si Las tres tortillas Que nos quedan Salen un poquitín mejor Y alegran la comparativa Vamos con la tortilla De patatas Del Mercadona Mercadona yo diría Que es el supermercado Más querido Por la población española Ya haga la comparativa Que haga Siempre Mercadona 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 No sé si porque de verdad Son las cosas tan buenas O porque hay gente Que solo aprueba eso Y ya lo idolatra Pero bueno Vamos a probar Esta tortilla de patatas Este pincho Y cuando acabe Os comento Si es Hacendado O hacen daño Comentaros que Se tardan en elaborar Cuatro minutitos Me he olvidado decir el precio Pues lo digo ahora 600 gamos de tortilla de patatas 1,85 euros Y un precio de 3,08 euros El kilo Es de las más baratas De la comparativa Y bueno Comentaros Que tiene colores bonitos La verdad Hay una zona más asustada Otra que menos Pero la verdad es que es agradable Y luego por dentro Es envasada Y da el pego La verdad De hecho Hasta se aprecia Un poquitín de jugosidad A la hora de elaborarla No es tan lenta Como la de Carrefour Pero casi Porque son 4 minutos por lado Y bueno Supuestamente es como Queda jugosa Así que a ver si es cierto Juego con Mercadona Está buena La verdad Tiene pegada Y está justa de sal Ni mucho ni poco Y me está gustando La verdad O sea Es una sorpresa Diría que quizás La de Palacios Me ha parecido Un poquitín Más Lo que más asociaría A una casera Pero En cuanto a sabor La verdad es que Esta es la que más Me está convenciendo Por Por equilibrio Está muy Está muy compensado Todo Y son bocados agradables Tiene algún Dejecillo Que nos connota Que no es una Una tortilla Recién elaborada A unos metros Pero La verdad es que Para estar envasada Y por el precio Que tiene Sirve la verdad Por cierto Curioso detalle Que queda justo En la vajilla Parece que Que lo han hecho aposta Tortilla de patatas De el corte inglés 500 gramos 2,45 euros Un kilo 4,90 La verdad es que Me han puesto Sencillas las matemáticas Si no Están bien Si efectivamente Si 4,90 Bueno Total Ya Estos números Me generan inseguridad Comentaros Respecto a la tortilla Que en cuanto a apariencia Tiene un tostado Un poco uniforme Tiene Zonas más tostadas Zonas que menos Y luego Lo que es el color Del interior Demasiado clarito Parece una chorrada Pero es como que Tienes un tono amarillento Que es el que te dice Esta va a ser una buena tortilla Y hay otros Que te generan Cierta desconfianza Pero bueno Yo lo he dicho muchas veces Lo que manda Es el paladar Y no hay que fiarse De las apariencias Así que bueno Muy poca presencia De la cebolla Ha quedado jugosa Y O sea Ni me flipa Ni me desagrada Os diría Que podría pasar Pues De eso Que cuando ibas al instituto Y en el recreo Te comprabas un pinche de tortilla Y en la cafetería Del colegio Pues quizás a esa altura Pero vamos Para paladares Con cierta exigencia Creo que no No va a cumplir Bueno Pichipicha La verdad es que no me gusta Poner notas en las comparativas Porque creo que te puedes O pasar O quedar corto Y Si tuviese que poner esto Una nota Sería un 5 raspado Porque está ahí Justo Lo suficiente Para no suspenderla Pero tampoco Como para hidrogralarla Y si Lo sé Sé que me estoy comiendo Tortillas envasadas Y que no puedo exigirlas Lo mismo Que a una hecha en casa Pero Todos tenemos Esa esperanza De que se acerque Y poder Idolatrarla De todas maneras Quien quiera hacer Una buena tortilla Y no recurrir a supermercados Le voy a dejar por aquí arriba Un vídeo de mi amigo La cocina del pirata Donde he preparado tortilla Con 5 recetas distintas Y la verdad es que el tío Es un máquina de los fogones Voy a acabar esto Y pasamos A por la última tortilla De la comparativa Vamos con la tortilla Del supermercado Día Nos presentan Un formato De 500 gramos Con un coste De 1,49 euros Por tanto Tenemos un kilo A 2,98 Señores Esta es la tortilla De patatas Más barata De la comparativa Y bueno Comentar que También tiene otro récord El récord de ser La que menos me gusta Ya que aunque no está tostada En exceso A mí tantos tonos Así oscuros No me va Y luego Una vez visto Su interior Tiene como Poca patata Y demasiado Huevo O huevina O lo que le echen Vete a saber Y bueno Veamos Veamos El precio pinta bien El resto Y ahí Vamos a ver Que descubrimos Ostras macho Joder Si la del Carrefour Estaba ácida Ya está ni os cuento La verdad Está ácida Está ácida Si alguien me explique Porque una tortilla De patatas envasada Tiene que ser ácida O sea yo en esta comparativa Me esperaba encontrarme Cosas sin sabor Cosas saladas Cosas que supiesen a plástico Pero Encontrarme Dos de seis tortillas Es decir Un tercio ácidas Que sorpresa La verdad No sé Desde luego Que esta tortilla No me invita a ir A hacer la compra al día Y bueno La como para matar el hambre Pero Eh Mal Vamos con ese Ranking tortillero En sexto lugar La última tortilla Que me he comido La tortilla del día Será la más barata Pero en cuanto a sabor Nada No tiene nada que hacer Frente a sus rivales En quinto lugar La tortilla De Carrefour Una tortilla Que he encontrado ácida Y no me llega a convencer Con un sabor Un tanto desagradable Y os voy a ser sinceros He parado a comer Tortillas en gasolineras Que me han gustado más Así que Por mi parte No compensa su compra En cuarto lugar La tortilla del campo Algo mejor Sin llegar a ser maravillosa En tercer lugar La tortilla del corte inglés Que bueno Pues se ha quedado ahí Entre Pinto y Valdemoro No está mal Y bueno Pues si alguna vez Quereis comprar tortilla Para algún evento especial Que tenéis alguno cerca Os puede valer Aunque tampoco Es para tanto La verdad es que El corte inglés No tendrán los mejores productos Pero tampoco se queda De colista En esas comparativas Que está haciendo Así que bueno No está mal Segundo lugar Segundo puesto La tortilla De Casa Palacios Una tortilla Que me ha gustado La verdad Y no la pongo primera Por una razón Y es que Mientras estaba preparando Las últimas La tenía Y el plato al lado Y como me había gustado He ido picoteando Trocitos Y conforme se ha ido enfriando No me ha parecido Tan tan allá Y bueno Es una tortilla Que puede estar bien Pero tampoco es La élite Así que bueno Si la tenéis a la vista Podéis pedirla La mejora comparativa No Y con todos vosotros La tortilla de patatas Ganadora De esta comparativa Del supermercado Mercadona Efectivamente La tortilla De la marca Hacendado Me ha resultado La más equilibrada En sabor Precio Aromas Y me ha gustado La verdad Me ha gustado tanto Que como siempre Me ha gustado hacerlo En Andertal Voy a coger aquí La tortilla Delante vuestro Y le voy a dar Un par de Un par de bocados Y está buena De verdad No llega a la altura De un restaurante No llega a la altura De cuando hice el vídeo De la ruta Por las mejores tortillas De Madrid Pero Me ha gustado Y sinceramente Si queréis tortilla Y de supermercado Esta es la decisiva Y con la que vais a acertar Seguro Y bueno Espero que haya acertado Con el vídeo Y con la comparativa No olvides suscribirte al canal Y activar la campanita Para no perderte Próximos vídeos Comparativas Restaurantes Retos picantes Lo que esté por venir Y te pido también Un gesto muy sencillo Que ayuda a que crezca La comunidad Que es darle Manita arriba a este vídeo Y poquito más Me voy a quedar comiendo esto Y tú y yo nos vemos Pues eso En el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! Chau 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 Chau